¿Qué tal? En estos momentos me encuentro en Nueva York, nos salimos en esta ocasión de México. Estoy ahorita en Central Park, en este parque que sale en muchas películas y muchas series. Y estoy por ir a Times Square, que es donde está una de las tiendas Disney más grandes, la Disney Store de Nueva York. Me han dicho que hay cosas muy padres, que se pueden encontrar muchos juguetes, muchas figuras. Entonces voy a ir, voy a ver qué tal. Y claro, los voy a llevar conmigo, vamos a ver la tienda juntos. Y también quiero ver qué hay de Lightyear, la nueva película que está a una semana de estrenarse. Vamos a ver qué podemos encontrar de esa película. Y pues nada, comencemos este viaje juntos. Aquí tenemos todo lo del 50 aniversario. Vean este castillo tan grande y colorido que tienen aquí. Vean nada más la tienda. Está súper bonita. Y es de dos pisos. Vamos a empezar con el primero. Aquí tenemos esta cenicienta edición limitada de los 50 años. Vean nada más qué preciosa. Aquí está la zona de los Nemo's. No sé cómo se llame. No sé si a ustedes les guste. Pero son estos muñequitos chiquitos que tú vas moldeando y que pueden ser vestidos. Miren, aquí está su ropita. Tienen a Miss Piggy, su gorro, a Nick de Zootopia, Moana, Stitch. Aquí tenemos la zona de Turning Red. Aquí podemos ver las pantuflas, los pandas. Y aparte trae su mochilita aquí atrás. Ese es un gran detalle. Mira, un set de figuras que nosotros no tenemos. Que es como con brillantinas, más o menos. Aquí se pueden observar. Son como figuritas con brillos. Esta Mimi gigantesca, como la Estatua de la Libertad. Aquí están todos los peluches que tiene esta tienda. Y aquí tenemos los de Luca, Coco, Stitch, Lotso. Más de Toy Story. Aquí puedes comprar a tu Mimi como la Estatua de la Libertad. Te la puedes llevar de recuerdo. Está súper bonita. Ahí tienen más grandes. Y por supuesto, tu Mickey con tu playera de I Love New York. No te puede faltar si vienes a esta tienda de Nueva York. Vamos ahora a la parte de arriba. Este es el nuevo set de princesas que acaba de sacar. Y aquí cada una está haciendo una actividad. Rapunzel está tocando la guitarra. Mulan está peleando. Jasmine y Blancanieves tienen ahí un pajarito. Pocahontas. Bella. Está súper bonito el set. ¿Verdad? La zona de encanto. Aquí tienen el set que regalamos hace poquito. Las chamarras como de Mirabel. Esta es la zona de encanto. Que hay muy poquitas cosas, la verdad. Aquí tienen muñecas como Bella, Megara, Mérida. Pocahontas. Vean este castillo. Aquí está todo lo de princesas, vestidos, muñecas, peluches. Aquí es la parte de arriba. Aquí está la zona de Toy Story. Y fíjense que me sorprende porque no hay nada de la nueva película de Lightyear. Esto es lo único que hay. Pero en realidad es mercancía de Toy Story. No de Lightyear. Y eso me sorprende, pero bueno, hay cosas muy padres como el traje de voz, las figuras de tamaño original de la película y esto que pueden ver. Para los fans de Wanda y de América Chávez, aquí hay merchandising de Doctor Strange 2. Y ya estamos en casa. Al final me compré uno de estos sobrecitos de Muppets de Lego que vendían en la tienda. Ni siquiera lo he tentado, así que no tengo ni idea de quién viene. Lo vamos a descubrir aquí juntos. Vamos a abrirlo mientras les cuento que estaba muy padre la tienda. Sí me gustó mucho. Sin embargo, sí me faltaron cosas de, por ejemplo, la película de Lightyear. Casi no había nada de Encanto, de Turning Red. Había cosas bonitas. Pero las cosas sí estaban algo caras. Más caras de lo que están en la página. Entonces, eso no me animó mucho. Pero la tienda, la ambientación estaba increíble. Y bueno, vamos a ver quién nos salió en este paquetito. Vamos a ver. Ok, tenemos la base. Esto no nos dice nada. Tenemos a... No puede ser que no salió Kermit. No es Kermit. Es el panadero. Pero bueno, vamos a armarlo. Muy bien. La cabeza ya viene junto con su sombrerito y sus articulaciones. Vamos a ver. El cuello. Sus pantaloncitos. Lo colocamos en su base. Pensé que era una carita enojada esta, pero no. Creo que es un tomate. Yo creo que esto va aquí. Ponemos aquí el jitomatito. Y vamos a ponerle estas cosas con las que bate su comida. Y ¡tarán! Así es como nos queda el cocinero de los Muppets. Nuestro recuerdito de la tienda de Nueva York de Disney. Espero que les haya gustado mucho el video. Que hayan disfrutado de recorrer la tienda con nosotros. Díganme qué hubieran comprado ustedes o qué tienen de la tienda de Disney Store. Nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!